Hola a todos, feliz 2017, espero que estéis muy bien, que hayáis pasado unas navidades increíbles al lado de vuestros seres queridos y nada, pues yo vengo de nuevo, vuelvo a la rutina con un vídeo que creo que pues ahora mismo es el que está en plena actualidad que son los favoritos del año que ya se fue, así que no quería dejar pasar la oportunidad para deciros cuáles han sido mis favoritos en este año que se ha ido y nada, espero que os guste el vídeo, así que vamos allá, dentro vídeo Bueno, quería empezar primero con los productos de rostro, ¿vale? Indiscutible, mi base favorita de este año ha sido esta de Bobbi Brown el stick de Bobbi Brown, mucha gente no lo conoce y mucha gente que lo conoce cuando ve esta cosa dice eh, perdona, esto a mí me va a dejar una cara horrible, pues no, yo también pensé lo mismo a mí me lo probaron en el stand y yo dije, uy, 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 quita, quita, que yo bases así compactas en stick no me van bien, porque bueno, yo claro, tengo la experiencia de cuando tenía, yo que sé, 18 años que te compras por lo primero que ves, que es normal, o 17, que vas y dices, quiero una base y te compras la primera que pillas y si ves una en mousse, pues te la aplicas y parece después aquello el Rosario de la Aurora, porque a todas nos ha pasado, y a mí, la primera entonces, estaba un poco reacia este tipo de bases que son así en stick no sé por qué, estaba reacia, siempre me han ido mejor las fluidas vale, pues cuando me la probaron cambié totalmente de opinión mi piel es mixta, con tendencia a grasa en la zona T y es verdad que esta base saca, en este tipo de pieles como la mía, saca brillos en la zona T bastante rápido, si no, los sellas pero si los sellas, esta base aguanta impoluta todo el día de verdad, aguanta lo que le echen y encima es una base súper ligera con un acabado muy muy jugoso, muy 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 natural parece realmente una segunda piel y eso es lo que realmente me gusta, así que os la recomiendo es cara, pero yo ya me he dado cuenta que en cuestión de bases no he encontrado todavía ninguna barata que me vaya bien así que en cuestión de bases prefiero algo un poquito más caro pero y segura y cómoda me quedo con esta corrector como corrector creo que este es el favorito de todo el mundo o por lo menos de los que más he visto por blogs y tal yo ya lo tengo en las últimas y es el Fit Me de Maybelline recomendadísimo, de verdad es impresionante este corrector es muy muy bueno por el precio que tiene yo no tengo mucha ojera pero vamos sé de gente que sí y le va súper bien poniendo primero un buen precorrector y luego corrigiéndose con esto le va muy bien yo lo utilizo sobre todo pues para darme un poquito de luz y esas cosas y no me hace muchos pliegues para el precio que tiene está genial creo que lo compré en Primor pero también lo tenéis en Mercadona y en mil sitios y creo que ronda los 8 o 9 euros siguiendo por el rostro no podía dejar pasar la oportunidad de enseñaros aunque ya os lo enseñé hace dos vídeos este stick de Maybelline es el strobing stick en el tono 100 es un iluminador que es estupendo ya os hablé de él ya os digo hace dos vídeos además ayer mismo colgué una foto con el efecto que deja este iluminador en fotografía y con una luz bastante fuerte y no tiene nada que envidiar a muchos que son muchísimo más caros yo este lo recomiendo como un iluminador para diario o sea a las que no os gusten los iluminadores en polvo que sean muy muy densos este sin duda va a ser vuestro iluminador no dura todo el día a mí me cuesta que me dure todo el día si no lo sé yo con otro iluminador en polvo encima pero para diario me va estupendo porque yo a diario no busco ir ahí como yo que sé como una bombilla eso lo buscas más tener ese efecto de luminosidad tan exagerado lo buscas más por la noche si vas a salir por ahí yo en caso de escenario pero para el día busco algo que sea muy sutil que a la simple vista que a simple vista parezca que la luz sale de tu propia piel y realmente este producto me lo da súper barato también creo que lo cogí en Maquillalia por unos 9 euros o 8 y os lo recomiendo es súper fácil de trabajar tienen tres tonos diferentes y para mí es el iluminador favorito de este año pasando también a los bronceadores me quedo este año sin ninguna duda con los Bahama Mama de Balm mis favoritos en versión cara son los Laguna de Nars pero hace tiempo que los dejé porque oye yo el bronceador es una cosa que gasto mucho y no me puedo permitir estar comprando en un montón de productos súper caros que me encantan pero cuando tengo que ahorrar pues tengo que tirar por estos que oye que es que están muy bien de verdad o sea yo llevo este es mi segundo paquete y estoy encantada con ellos así que si repito por algo será y creo que cuestan 13 euros y de verdad no tienen hombre a ver claro los de Nars tienen un tejido un tejido ni que fueran ropa un ay a ver si lo digo una textura una textura mucho más fina mucho más es otro rollo esto simplemente hay que tener un pelín más de cuidado al trabajarlos porque pigmentan mucho más y puede dar la impresión de que si los trabajas mucho más rápido que te quedan mucho más ala el brochetón ahí como digo yo entonces nada os lo recomiendo igualmente y como colorete aunque mis preferidos son de Nars tengo que decir que este año ha sido realmente un descubrimiento este pack de aquí que es de Elf y tiene el contorno y el colorete ¿veis? este colorete de aquí me encanta hay gente que lo compara con el Organs de Nars yo el Organs de Nars no lo tengo pero realmente este colorete me salva muchísimo y cuando voy de viaje o cuando tengo que ir por ahí a cantar que la verdad me paso el día viajando pues que se mete una en la carterita del maquillaje un 2x1 señoras me meto esto y lo tengo todo solucionado así que os lo recomiendo creo que cuesta este pack 3 euros o 4 en la web de Ayer Elf es una buena marca es una marca económica que está que es vamos asequible para todos los bolsillos así que realmente os lo recomiendo se me había olvidado enseñaros pues unos polvos unos polvos para matificantes para sellar y sin ninguna duda este año me quedo con los blood presets de MAC que tienen esta pinta de aquí estos me tocaron en un sorteo y la verdad que jovar estoy súper contenta con ellos hay que poner muy poquita cantidad yo cojo la brocha a toquecitos sello en la zona T y la verdad que me van divinamente en cuanto a los ojos tengo una gran favorita indiscutible que además ahora vais a ver cómo está y es esta paleta que adoro por encima de todo que es la shade plus light de Kat Von D la amo la adoro la uso todos los días de mi vida y más esta paleta si os gustan los tonos neutros esta es vuestra paleta si buscáis algo cómodo y versátil que os sirva para muchos maquillajes y que todos posiblemente os favorezcan porque os gustan los tonos tierra esta es vuestra paleta es súper buena súper versátil me da pena enseñaros cómo está bueno aquí están todos los polvillos de cómo está es que no sé si lo podéis ver están destrozadas o sea con esa me maquillo todos los días con esa también voy a tener que reponer dentro de poquito me voy a comprar otra nueva y esta terminaré de gastarla si tuviera que elegir solo un favorito de 2016 sin ninguna duda sin ninguna duda sería esta paleta os la recomiendo encarecidamente de verdad es mi favorita y creo que lo va a ser por mucho mucho tiempo es la mejor compra de 2016 os la recomiendo chicas no os podéis quedar sin ella siguiendo con los ojos tengo aquí más cosas y es bueno pues mi máscara de pestaña favorita es que creo que es una de las preguntas que más respondo en Instagram tanto mi máscara como mi eyeliner favorito mi máscara sin ninguna duda es más en este momento por lo menos más y volumen de Deli Plus 3 euros 3,50 no recuerdo muy bien pero vamos que es que está tirado y a mí me va divinamente conozco a mucha gente que por lo menos por Instagram me dice que no a ellos no les va bien no logran ese efecto que yo consigo pero es que os prometo que para mí es súper fácil de trabajar no me deja grumos no sé si es porque yo ya tengo la manera de trabajar la cogida o qué pero a mí no me deja grumos me deja unos pestañones impresionantes y me da muchísimo volumen y es que por el precio que tiene de momento no me voy a cambiar a otra si esta os fuera mal os recomiendo también las de Maybelline que son muy baratas tienen creo que cuestan unos 10 euros siempre me han ido bien solo que me cambié a esta porque cuestaba básicamente 6-7 euros menos entonces si me puedo comprar 4 de estas por una de la de Maybelline pues me quedo con esta como eyeliner toda la vida usé el de MAC me encanta me sigue encantando es mi favorito pero llegó a mi vida este delineador de Maybelline que no tiene nada que envidiarle que vale creo que la mitad o incluso menos que la mitad que el de MAC y me va divinamente lo compro lo tenéis creo que en Primor yo lo compro en Mercadona porque me queda cerca de casa y vale creo que 8-9 euros y a mi me dura casi un año este tarrito y yo me delineo ya que hago la línea todos los días o sea que todos los días vamos día sí día también es lo que he querido decir y de verdad os lo recomiendo chicas si estáis buscando un delineador en gel este es el vuestro os lo dice una que ha probado muchos y ya para finalizar pues me gustaría hablaros de los labios os he hablado de productos de los ojos productos del rostro y me gustaría hablaros de los labios ya sabéis que mis labiales favoritos son los de MAC por la variedad de tonos que tienen y por supuesto en este 2016 tenía que sacar una vez más mi labial favorito que de hecho ya no queda tengo uno nuevo ahí pero quería que vierais realmente que es verdad este es el Patisserie de MAC el que llevo puesto es el Diva y son mis dos tonos favoritos por excelencia los que más uso a lo largo del año Patisserie y Diva pero es verdad que este año me he comprado el Brave a últimos de año y está empezando a desmarcar un poco a Patisserie porque es un color rosa precioso que también me gusta mucho pero en versión low cost y que también uso muchísimo sin ninguna duda me quedo con este de Wet n Wild que es el Mocha Delicious que va divinamente mucha gente dice que es muy parecido al Lolita de Kat Von D y me quedo también con los Liger de Nice ¿vale? os quiero dar estas opciones porque es que para mí elegir solo un labial es muy difícil entonces me quedo con este de Wet n Wild y estos los Liger de Nice concretamente el tono en Bellice ven que es muy parecido a este vais a decir joder sé que son muy parecidos pues sí este es un pelín más oscuro y este es más clarito este es un lila topo extraño pero dura muchísimo tengo más tonos de estos que ya os los enseñé y realmente han sido todo un descubrimiento si os gustan los labiales líquidos que no transfieran probad esto chicas de verdad os van a encantar para mí han sido todo un descubrimiento los Liger de Nice y como perfilador ya es que me rayo como perfilador me quedo me quedo con el Soar de Mac en versión cara pero quería que este vídeo también no solo fuera de productos que bueno que ya he nombrado muchísimo en Instagram y que tengo desde hace muchos años sino algo que realmente haya descubierto en 2016 y en 2016 descubrí este perfilador que es de Essence cuestan 1.50 si no recuerdo mal este es el Soft Berry número 5 Soft Berry lo tenéis en Bodybell en Primor en un montón de sitios en Beautique os lo recomiendo muchísimo este tono para mí es ideal este con el Mocha Delicious uff precioso un pack precioso una combinación preciosa incluso con el Patisserie queda divino bueno pues esto ha sido todo no me enrollo más espero que os hayan gustado mis favoritos que si tenéis alguno en el que coincidamos me lo digáis y que si tenéis alguno que recomendarme para este 2017 para que se convierta en un favorito de 2017 por favor no dejéis de ponerlo aquí en comentarios si tenéis cualquier duda lo mismo comentarios de verdad muchísimas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo un me gusta para ganar en motivación y seguir adelante con este tema de hacer vídeos en Youtube y nada no olvidéis seguirme aparte de si te ha gustado este vídeo suscribirte por aquí por aquí por aquí que es gratis y así puedes estar informado de todos mis nuevos vídeos no olvides pues suscribirte en mis redes sociales que son estas que te dejo por aquí abajo sobre todo Instagram que es donde más actualizo y y nada poco más que muchas gracias gracias por verme y que hasta pronto un besazo enorme chau 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 Gracias.